Cuando yo era chica, creía que a los 50 años ya comenzaba la vejez y por lo tanto la muerte. En ese tiempo tenía un amigo, muy amigo. Él tenía su pareja y yo tenía una pareja bastante más joven que yo, 26 años menor. Y lo va a ver al profesor Gustavo de Lechiai, para iniciar clases de actuación. Si te imaginás el desafío que es para mí, ya empecé a aprender actuación y estoy a esta etapa de mi vida entrando en algo nuevo y maravilloso que es el arte. Para mí lo más injusto de estos métodos, para una persona que hace 50 años que está leyendo filosofía, si algo tiene claro lo que es la contradicción. O sea, lo que me pone loca es la contradicción. Peñaoscas es poner un gran o 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